Vamos a tocar otro número más, el número que se llama Chintetula, que se nos quedamos a llegar a mi chamaco el flaquito del sabor, la cumbia, la cumbia popular. Vamos a ver los sabrosos, Disco Móvil Benzibania, Ojo Rojo, Iztapalapa Palma, esa muñeca el güero, ese caibo, el famoso Ibai. Disco Móvil Benzibania, ponle más brillo a tu teléfono, Disco Móvil Benzibania, y ahora, una exclusiva más, del flaquito del sabor, esa noche para el rey mundo ligado, el padrela, mi negrita lindamente, bailar, mi negrita lindamente, que culazo, la cumbia sabe, ha hecho muy poco, , y se hoy vienen a representar tu casa, la cumbia sabe, la cumbia sabe, esa coquita, la cumbia sabe, esa noche para el fricón oreja, la cumbia sabe, arm broker, la cumbia sabe, conJackie le야�aniese los reyes, ¡Sala! Siempre con el grito de guerra ¡Vamos, dice! ¡Sabrosito, sabrosito, sabrosito, nena! ¡El sonido baby boy! ¡Esa noche para Flocus y Manas! ¡Hoy con las balas peribar Nueva York, sí! ¡Echa el disco Bobby en Pennsylvania! ¡Ahora sí! ¡Sando los bolsos prohibidos, papi! ¡La pequeña darle sal! ¡Y el sonido chachamá! ¡Tócalo, tócalo, tócalo! ¡Hoy lo dice el canelo Carmen! ¡Para Mónica con esa rubia! ¡Pachito! ¡Hasta Chuliolita la Bella! ¡Qué bella! ¡Siboneses! ¡Cafeteros! ¡Traviosos pelotes! ¡Chamacos! ¡De la bailita 22! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Sale! ¡Esas noches mecánicos! ¡Niños locos lacosos! ¡Antoni Junto! ¡Ese Pachito Yusaka el Charro Trito! ¡Gloria! ¡Ese Choco Diablo Peluchito! ¡Ese Chivo Lacoso! ¡Cuervo Cachetas! ¡Cabezona rubia! ¡Agua! ¡Para la famosa! ¡Esos metálicos primos raselobras! ¡Cafeteros del Selitaco! ¡Ya nos acompañan! ¡Son ellos 13! ¡Moyen Negrita lindamente vamos a bailar! ¡Moyen Negrita lindamente vamos a bailar! ¡Esta cumbiazabas! ¡Dice Palomada en el Tic! ¡Esta cumbiazabas! 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 ¡Esta noche no se ve pero nos paramos! ¡Esta cumbiazabas! ¡Este wichonchabas! ¡Pero ya te vas! ¡Por las torres a las calles! ¡Esta cumbiazabas! ¡Para el famoso copias de Santa Lucía! ¡Para bailar! ¡Ya nos acompaña la raza loca! ¡Es la cumbiazabas! 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 ¡Que bonita rola! ¡Otro cachito más! ¡Para la raza loca y la rubiazabas! ¡Estas休en a bailar! ¡Disanta rares a mexicanos! ¡Se�cha muy popul! ¡Es la que en saco la pinchitoca! ¡Razas locas en el fuego y me inan siempre! ¡Razas a la playa Yate! ¡No se laico no bailar si se conocía! ¡Razas a la playa Yate! ¡Ese chaco wicho gacha buena y usa! ¡Desperas pa bailar! ¡Tribilín! ¡Pura pinche raza loca que usted donde siempre! ¡Esta cumbiazabas! que hay que atrevir sus primos, cafetero, no la reza el loco, dice el gabacho, dice el gabacho, la cámara chambera, ay mamacita, dice para la cámara solidera, Tony la cámara chambera, y la domingana solidera, ay mamacita, ese es Canelo Junior André, ese es el carril el chaco, diablo, tigre, ese pollo, Julián, cachorro, ese yusaco, el noy, el andoso, Jordan, curvo, cabezón, el güero, pinche güero, ahí nada más, damas y caballeros, el temita que nos dijo por ahí, la cumbia popular, la gente bonita que nos acompaña, así que vamos a tocar, vamos a tocar otra cumbia, y después nos pasamos a reiterar que muchas gracias, nos quedan cinco minutos, así que, damas y caballeros, vamos a tocar el último temita, y no que decimos adiós, sino hasta la próxima, que le quedamos a darle muchas gracias, al sonido de Chambó, por darnos la gran invitación para estar presente con ustedes, así que, damas y caballeros, queremos ir trabajando el último de los temitas, que estuvimos trabajando con la banda Indianápolis indiana, así que regresamos el día 28, estamos de regreso con la banda Indianápolis indiana, todo está completamente confirmado.